Septiembre 22 La recompensa de las buenas obras Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreo 6, 10 Lectura adicional recomendada Santiago 1, 19 a 27 En este texto el autor parece edificar la salvación sobre las obras y convertir a Dios en deudor de ellas. Sin embargo, el apóstol no habla aquí de la causa de nuestra salvación. En el resto de la Escritura se nos muestra que no hay otra fuente de salvación que la misericordia gratuita de Dios. Así, cuando Dios promete una recompensa para las obras, eso depende de la promesa gratuita en virtud de la cual nos adopta como hijos suyos y nos reconcilia con Él a no imputarnos nuestros pecados. La recompensa que se reserva para nuestras obras no es atribuible al mérito, sino exclusivamente a la generosidad gratuita de Dios. Sin embargo, ni siquiera esta recompensa de las obras puede llegar a tener lugar a menos que se nos haga partícipe del favor por medio de la bondadosa mediación de Cristo. 5. Llegamos aquí a la conclusión de que Dios no nos paga una deuda, sino que lleva a cabo lo que nos ha prometido libremente. 6. Lo cumple en la medida en que nos perdona a nosotros y nuestras obras. Es más, no es tanto que tome en consideración nuestras obras, sino su gracia sobre ellas. 7. Es por esto por lo que no olvida nuestras obras, puesto que se reconoce a sí mismo y la obra de su espíritu en ellas. 8. No es injusto, tal como dice el apóstol, ya que no puede negarse a sí mismo. 9. Este pasaje, pues, está en consonancia con la afirmación de Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. 10. Filipenses 1.6. ¿Qué puede encontrar Dios en nosotros para llevarle a manos, aparte de lo que ya nos ha concedido en primera instancia? 10. Dios se tiene a sí mismo y sus dones en tal consideración que perfecciona lo que ha iniciado en nosotros por su buena voluntad. 11. Esto no viene inducido por nada de lo que hagamos. En lugar de eso, Dios es justo al recompensar las obras porque es verdadero y fiel, y se ha comprometido con nosotros. 11. No porque haya recibido nada por nuestra parte, sino, como dice San Agustín, por la promesa gratuita de todas las cosas. 12. Meditación. Tal como explica Calvino, aquí, las buenas obras son el fruto de la salvación que se ha obrado enteramente por gracia y basada en los méritos de Cristo. 13. Las buenas obras que fluyen de esta salvación no obtienen ni retienen el favor de Dios hacia nosotros. 14. Esas cosas dependen de la justicia de Cristo, no de la nuestra. 15. Aún con todo, Dios se deleita en la obediencia y las buenas obras de sus hijos y promete recompensarlas. 15. ¿De qué manera deben motivarnos las recompensas que Dios ha prometido? 16. Septiembre 22. No hay necesidad de estar paralizado por las opiniones de otros. 16. Dios te otorga la mejor herramienta de autoevaluación, el espejo de su palabra. 17. Era de 12 páginas de largo. La clase de carta que ninguno quiere recibir. No quería leerla, pero sabía que tenía que hacerlo. 17. Me examinó como un forense realiza una autopsia. Cada párrafo era como un cuchillo atravesando un órgano diferente, buscando por alguna enfermedad. 18. El juicio era duro e implacable. Los ejemplos de mis fracasos ante sus ojos eran muchos. Había poca gracia que podía ser encontrada en esas 12 páginas. 18. Cuando llegué al final de la carta, sentí que no me quedaba nada. Me senté en mi escritorio aturdido. Yo era su pastor, pero ella no tenía ningún respeto por mí. 19. No podía creer lo que había leído y me paralicé ante la idea de que más personas pudiera sentirse como ella. 20. Me sentía pegado a la silla, incapaz de moverme, sin fuerza para continuar. La mañana siguiente fue peor. Desperté con un nudo en el estómago. Quería huir, renunciar. 20. Ahora, ninguna opinión de alguna persona debería tener ese poder, pero frecuentemente lo tiene. Sin saberlo, ponemos nuestra identidad y paz interior en las manos de la gente que nos rodea. 21. Buscamos en ellas lo que ningún ser humano defectuoso puede dindarnos. Nos subimos a la montaña rusa de sus opiniones sobre nosotros. 22. Comenzamos a hacer cosas no porque sean correctas, sino porque sabemos que complacerán a aquellos cuyas opiniones y aceptación nos interesan más de lo que deberían. 23. Creo que el miedo a los hombres es una motivación más grande para nosotros de lo que tendemos a admitir. 24. El Evangelio de Jesucristo nos libera de esto. Primero, y más importante, nos presenta la única fuente confiable de autoevaluación, el perfecto espejo de la palabra de Dios. 25. Entonces, me libera de buscar identidad horizontalmente debido a que me ha sido otorgada una identidad eterna en Cristo. 26. También me libera de la preocupación de ser conocido o expuesto porque sé que nada puede ser expuesto de mí que no haya sido cubierto por la sangre de Jesús. 27. Más allá, me permite ser accesible cuando las personas vienen a mí con cosas que necesito escuchar o evaluar. 28. Puedo hacer esto porque sé que soy un pecador y que la gracia que me ha sido otorgada es mayor que todos mis pecados. 29. Finalmente, no me preocupa lo que pienses de mí debido a que mi sentido de bienestar no depende de ti. 30. No importa cuán poco soy apreciado por la gente que me rodea, no importa cuán poco soy comprendido, no importa cuán poco soy amado y no importa cuán poco respeto me tenga. 30. Puedo ir en paz a la cama sabiendo que quien realmente importa me conoce perfectamente, pero nunca me dará la espalda aún en pleno conocimiento de mi pecado, debilidad y fracaso. 31. Esa es una realidad que puede librarte de la esclavitud de las opiniones de los demás. Para profundizar y ser alentado, Juan 16, 32. 32. 33. 35.